¡Hola! ¡Muy muy buenas a todos! ¡Qué pacha, vale! Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break XViews Y hoy, al acabar el mantenimiento, hemos podido ver esos mensajes de patch note perdidos, ¿vale? Que en teoría tendrían que haber salido ayer y no salieron Ahora, los han incluido ahora Así que vamos a ver qué nos traen estas nuevas noticias Y sobre todo, cómo va a ser el evento de Nier Automata, ¿no? Antes quiero decir que mucha gente en el vídeo anterior me ha preguntado de si iba a invocar en este banner Sí que voy a invocar, ¿vale? Más adelante en el vídeo diré el día y la hora que voy a hacerlo Para que estéis pendientes del vídeo, ¿no? Bueno, vamos ya con el primer mensaje, ¿vale? Que es el lote este de verano Es simplemente un lote que hay en la tienda durante unos días, ¿vale? Del miércoles 9 al sábado 19, ¿vale? Aquí nos ponen, combate el calor este verano con este lote rebajado en un 50% ¿Qué nos trae este lote? Pues nos trae 50 de energía, un ticket, una llave, una cola de fénix y un cactilio, ¿vale? Yo, en mi opinión, este lote vale 400 de lápiz, ¿vale? No sé si lo pone por aquí Es raro que no lo ponga Debería ponerlo, ¿no? Creo Bueno, no lo pone, pero os lo digo yo Este lote vale 400 de lápiz Y para mí no merece la pena, ¿vale? No merece la pena porque De lo que nos dan, francamente, lo mejor Es el ticket, ¿no? Pero para un solo ticket me parece Bastante caro este precio, 400 de lápiz Ya sabéis que yo no soy de De gastar muy así A lo loco, así que Es mi recomendación Hace poco tuvimos un lote de 300 de lápiz Creo que eran, sí, creo que eran 300 En el cual nos venían dos tickets Y en ese sí que os lo dije Gastaros en este lote Que sí que merece la pena, ¿no? Yo compré todos esos lotes Todos los días Y, pues bueno, eso hacía que Eso hace que tenga bastantes más tickets Y el precio de 300 de lápiz Por dos tickets, pues Sí que me parecía razonable, ¿no? Pero, en este caso Yo os digo que yo No lo voy a gastar Y es mi recomendación Luego vosotros Hacéis lo que queráis, ¿no? O sea, hacer lo que queráis Obviamente Y vamos ya con el Bueno, vamos a ver ya El evento Que nos va a traer El Nier Automata Que es algo que ya Teníamos muchas ganas de ver Llevo ya dos días Esperando este mensaje Así que Vamos a verlo Con calma, ¿no? La destrucción Del ser mecánico Duración del evento Del viernes 11 Al viernes 25 ¿Vale? Duración de invocación De banda Vale, porque es un evento De banda, ¿vale? Es un evento de banda Aquí vemos que La duración de inicio Es la misma Pero se alarga un poco más Porque ya sabemos Que estos eventos Van con monedas Y con estas monedas Podemos invocar Así que Una vez acabado el evento Siempre nos dejan Unos cuantos días más Para que nos acabemos Esas monedas ¿Vale? Bien Vamos a ver Angels Aparecerá en la grieta Daña a Angels Para conseguir puntos de evento Y monedas de banda Consigue recompensas individuales Según tus puntos de evento ¿Vale? Bueno Es algo que Siempre suelo explicar Cuando hay un evento de banda Sobre todo Para los jugadores nuevos Que no hayan visto ninguno Un evento de banda ¿Vale? Es un evento cojonudo En el que Digo cojonudo Porque es un jefe Al que tenemos que ir matando Todos ¿Vale? Todos los jugadores De la versión global Tenemos que enfrentarnos Al mismo jefe Y juntos ir bajándoles la vida A mí me gusta mucho Este tipo de pelea Porque es como que Estamos todos conectados ¿No? Los de una franja horaria Lo bajan Y cuando estos se van a la cama Se despiertan los otros Y es como un trabajo en equipo ¿No? Me gusta mucho esa sensación De estar todos conectados Y derrotando al mismo jefe Es una sensación Que me gusta bastante Y bien Este jefe Bueno Este evento Va en función de que Cuando derrotes a ese jefe Te darán puntos Y monedas ¿Vale? Habrá dos tipos de recompensas Con los puntos Irás escalando ¿Vale? Y habrá un tope De recompensas individuales ¿Vale? Que irá en función de Bueno Más adelante Lo veremos ¿Vale? Los puntos individuales Y luego aparte Te dan las monedas Que con esas monedas Como hice aquí Podremos conseguir recompensas Como materiales de despertar Mogulis O incluso una unidad ¿Vale? Son los dos recursos Que se juegan En este tipo de eventos Realiza invocaciones de banda Con las monedas ¿Vale? Con lo que os estaba diciendo ahora Que nos darán pues eso Materiales de despertar Mogulis Incluso unidades ¿Vale? Usa estos materiales Que nos darán En las invocaciones de banda Obtenidos en la invocación Para elaborar equipo Limitado del evento ¿Vale? Vamos a ver ya El equipo del evento Porque Me parece muy bueno ¿Vale? Muy muy bueno Estos equipos ¿Vale? Aquí lo tenemos Juramento cruel Es una katana De 105 de ataque Que además activa Juramento cruel Al equipársela ¿Vale? Lo que hará juramento cruel Es aumentar ataque Defensa Magia Y espíritu Cuando la vitalidad Caiga hasta cierto punto Ya de por sí Solamente con el ataque Sería una muy buena katana Porque Te da prácticamente El mismo ataque Que te da la katana De Gilgamesh Pero esta además Te pone el activo Juramento cruel Que cuando la vitalidad Baja hasta cierto punto Pues te aumenta Mucho los stats ¿No? Cosa que está muy bien Habrá que ver Cuál es la franja De vitalidad Que se refiere No sé si será 50% O 30% ¿Vale? Pero es una habilidad activa Que está bastante bien Ahora vamos con Señor Antiguo Que es una espada De una mano Que da 62 de ataque ¿Vale? Y además Nos activa crítico Arriba Que cuando se equipa Aumenta la probabilidad De dar golpes críticos Es una habilidad Es una habilidad Interesante Porque ya sabemos Que los críticos No sé cuánta armadura Ignoran ¿Vale? Pero hacen un daño Bruto Mucho más grande Que un ataque normal ¿No? O sea que Es un efecto Que está bastante bien ¿Vale? Y por último Tenemos la cabeza De Emil Que es un casco De Bueno Es un casco Tocho ¿Vale? Que lo que nos hará Es defensa 30 ¿Vale? Que está muy bien Y nos aumentará la magia En un 15% ¿Vale? Es un casco Bastante interesante Y el diseño Está Está muy muy chulo ¿Vale? Además Adicionalmente También tendremos Estos objetos ¿Vale? La lanza dracónica Puño tipo 3 Voluntad férrea Y armadura pesada B Que no las han puesto En descripción No sé muy bien Por qué ¿Vale? Pero Bueno Tienen 5 de Las estrellas 5 y 5 Así que Entiendo que van a ser Unos equipos Que van a estar Bastante bien ¿Vale? Vamos a ver Podrás ver los datos del jefe Vale Esto ya lo sabemos ¿Cómo participar al evento? Vale Esto es una cosa También diferente Exclusiva de los eventos De banda ¿Vale? Esto sobre todo También para los nuevos Los eventos de banda No irán con energía Hostia Tengo la energía al máximo Porque bueno Hace poco que he acabado El mantenimiento Y todavía no lo he gastado Y esto me da mucha rabia El tener la energía a tope Porque encima lo sé ahora Ya que la tengo a esto Bueno en fin Los eventos de banda No van con energía ¿Vale? Van con esta especie de bolas Que son similares A las bolas de arena Se irán recargando Cada hora Y Podrás hacer 5 de golpe Y como digo Cada hora se te irán recargando ¿Vale? Esto está bastante bien Porque va independiente De la energía Con lo cual Si no tienes nada que hacer Pues puedes ir farmeando Cristales de habilidades O cosas que te hagan falta ¿No? Que es una cosa Que se agradece Enfréntate al jefe de banda ¿Vale? Infríge daño al jefe de banda Para reducir su vitalidad máxima Pues eso Habrá un tiempo determinado Durante el cual deberás acabar Con el jefe de banda Según su nivel Etcétera ¿Vale? Consigue monedas de banda Y puntos de evento Bien Aquí está un poco también Lo que os decía antes ¿Vale? Consigue múltiples recompensas Habrá recompensas Que serán obtenibles De manera individual Que es lo que os explicaba ¿Vale? Según el número de puntos de evento Que consigas O bien De la invocación de banda ¿Vale? La invocación de banda Se hacen utilizando monedas de banda Estas recompensas Consistirán en equipo limitado Habilidades Y mucho más ¿Vale? Lo que os quiero decir Con los puntos de Individuales Por si no se os ha quedado muy claro ¿Vale? Imaginarles una pirámide En la que La primer escalón Son mil puntos El segundo escalón Son tres mil El tercero son cinco mil Y así sucesivamente Hasta llegar Pues lo que sea Un millón y medio O dos millones ¿Vale? Me lo invento Pues en cada uno De estos escalones Tendréis una recompensa Conforme vayas avanzando Y te vayan dando más puntos Vas a poder desbloquear Más recompensas Así que lo ideal Es siempre llegar hasta arriba Para hacerte con toda la recompensa ¿Vale? Lo he explicado así un poco rápido Para que os hagáis una idea A los nuevos De cómo es Consigue monedas de banda Para recibir materiales De despertar Y de elaboración Bandelora De invocación de banda ¿Vale? Eh Eh Disponible invocación de banda Solo durante el siguiente periodo Bueno Esto ya lo hemos visto arriba Esta unidad Solo se puede obtener Mediante la invocación de banda Que se consigue usando Las monedas de banda La destrucción del ser mecánico Bien Ayer os acordáis que Viendo las revisiones Del banner ¿Vale? De todas las unidades Dije que había otra unidad De 4 estrellas Pero no estaba En el banner La tenemos aquí ¿Vale? Porque esta es la forma De obtenerla La vamos a poder obtener Con monedas O bien Con las escalas estas Que os he mencionado antes ¿Vale? Que es Adán Va a ser un base 4 estrellas Y tiene despertar de 6 ¿Vale? El trustmaster va a ser Aumenta la vitalidad Un 20% Y el ataque Cuando la vid baja Hasta cierto punto Que esto No me queda muy claro Si alguien lo sabe Seguro que me lo diga ¿Vale? O sea No entiendo muy bien Si da un aumento De vida de un 20% ¿Vale? Eso te lo da siempre Y cuando la vid baja A un cierto punto Te aumenta el ataque O simplemente te da La vid y el ataque En un 20% Cuando la vid baja Hasta cierto punto ¿Vale? No lo tengo muy claro Y creo que eso Deberían especificarlo más Porque es algo Que suele pasar En estas descripciones ¿No? Pero bueno Ya sabemos que El translate que usan ahí A veces no es el mejor ¿No? Bien Tiene mata máquinas De forma pasiva Que bueno Aumenta el daño Contra las máquinas Telón de balas Que reduce el daño Que recibe el usuario Durante un turno Y daña a todos los enemigos Al turno siguiente Bueno Una habilidad Un tanto peculiar ¿No? Habrá que ver el daño Que hace Y explosión cúbica Daña y reduce la defensa De todos los enemigos Cambia corte nocivo Por explosión cúbica Grande Al turno siguiente Es una habilidad Que va cambiando Parece ser Lo que he visto Que no le han puesto aquí Es en qué parámetros Destacará más Adán ¿No? Es algo Un fallo también Que creo que deberían añadir Porque no sabemos Qué tipo de unidad Va a ser ¿No? Aquí por lo que veo Si tiene mata máquinas Es que va a hacer daño La explosión cúbica También hace daño Así que no sé Habrá que ver ¿Vale? Aquí se acaba ya Esta noticia Y bueno Es un evento Que a mí Los eventos de banda Como ya he dicho Me gustan mucho Y ya tengo ganas De que salga Ya no solo por las recompensas Que como hemos visto Son muy buenas ¿Vale? Sino por el hecho De que creo que estamos Todos combatiendo Contra el mismo jefe Y es un poco Venga Todos contra él ¿No? Me gusta Me gusta esa sensación Después también Tenemos aquí Una noticia de mantenimiento Que creo que es Bueno No la suelo ver ¿Vale? Pero esta creo que Merece un poco de mención ¿Vale? Hasta ahora Las misiones de exploración ¿Vale? Sabéis que hay diferentes rangos El D El C El B El A Y el S Que conforme íbamos avanzando Dificultad Los porcentajes de éxito Se iban reduciendo ¿Vale? Pues según lo que veo aquí Aún ha aumentado Esa probabilidad de éxito Con el uso de objetos Para que pueda llegar Hasta un 100% ¿Vale? O sea que Entiendo que han aumentado Esos porcentajes Pero A cambio Han aumentado un poco Lo que te pedirán Semanalmente Hasta ahora la semana Nos pedían 120 ¿Vale? Para conseguirnos La última recompensa Así que ahora En vez de 120 No sé a cuánto Lo van a ampliar ¿Vale? Habrá que verlo Y habrá que ver Si es más fácil O más difícil Conseguir las reliquias ¿Vale? Yo os voy a decir Un pequeño truco Yo el martes O así Ya me he hecho Con las 120 ¿Vale? No es una cosa difícil Simplemente es estar pendiente De cuando lleguen Y volverlas a enviar Como ya os digo El martes Ya me he hecho Con todas las que necesito Para la semana Y lo que hago Es el jueves Antes de que se resete Esto semanalmente Envío las 4 expediciones Otra vez Y no las recojo Aunque vengan No las recojo Hasta que se resete El día Porque al resetearse Esto es las recompensas Tengo 0 Pero al recoger Todas estas Que ya envié Y ya han vuelto Pues ya se me suman Automáticamente Y en un momento Pues tengo 12 15 reliquias Y bueno Es un truquito Que os dejo ahí Por si queréis Utilizarlo ¿Vale? Bien Pues pongo cosa más Porque lo demás Es un informe de fallos Y ya está ¿No? Os pongo aquí El banner otra vez ¿Vale? Porque os voy a hablar Del día que voy a invocar Y me va a servir Bastante de De soporte ¿Vale? Bien Yo voy a invocar El sábado por la mañana Es más o menos El día que más Suerte he tenido De todas las veces Que he invocado Así que voy a invocar A esa hora A más o menos A la hora del reseteo Diez y media Hora española O así Y he de deciros Que os recomiendo Que invoquéis ¿Vale? Ya sabéis que yo Como os digo No soy muy de invocar A lo bruto ¿Vale? Pero en este banner Si os recomiendo Que hagáis invocaciones Porque es un banner Limitado ¿Vale? Aquí lo pones Solo por tiempo limitado ¿Qué quiere decir esto? Que una vez Este banner se vaya No va a ser posible Conseguir estas unidades En el futuro A no ser que decidan Sacar otro banner De nieve automata Que no está claro ¿Vale? O sea Puede ser que no vuelvan A sacar más Y no haya más opciones De sacar estas unidades Os digo esto Porque Si que Noctis Fravia Son muy buenas unidades Y eso Pero esas son unidades Que Puede que nunca os salgan Pero siempre vais a tener La posibilidad De que os salgan ¿Vale? No son No son limitadas Pero en este caso Si que lo son Así que Os recomiendo eso Que hagáis algunas tiradas Al menos para haceros Pues bueno Si os gusta el juego Con la unidad Que más os guste ¿Vale? Yo Personalmente Me enamoré Del Thrustmaster De 9S Así que al menos Espero hacerme Con uno de ellos Ya sabemos que En este banner Tanto 9S Como Eva Son cristal dorado ¿Vale? Así que si nos sale Un cristal dorado Será un 50% Que nos toque De este banner O si no Un 50% Que nos toque Uno que ya está Y dentro de ese 50% Se dividirá En el porcentaje Entre Eva Y 9S ¿Vale? Así que Os deseo suerte A todos Y lo mismo Para A2 y 2B Que son de multicolor ¿Vale? Os deseo suerte Y lo que os digo Recomiendo que hagáis Algunas invocaciones ¿Vale? Si invocáis Si os lo queréis grabar Para que yo lo comente Más adelante Os invito a que lo hagáis ¿Vale? Ya sabéis que Bueno Os lo dejará abajo El mail A donde me lo podéis enviar Y nada Si invocáis Ya sea hoy Mañana Ha pasado Mucha suerte Espero que os toque Las unidades que estáis buscando ¿Vale? Y nada Ya me iréis Y me comentaréis Si habéis tenido suerte O no ¿Vale? Yo invocaré Como os digo El sábado por la mañana A la hora del reseteo Diez y media hora española Y nada Espero que os haya gustado Este evento Me gustaría saber Que os ha parecido Las recompensas La forma del evento Del banda Y tal Si lo dejáis abajo En los comentarios Y así lo podemos comentar Todos juntos ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Dedito arriba Que se oiga mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo